un paracer la estrema mamíe o escribe mané cien ramones ufff en el pinto del teño, en el chat En esta luchando, no se lo has visto. No se lo hagas. No se lo hagas. No se la la. ¡Pues el rey! ¡Pues el rey! ¡Pues el rey! ¡Pues el rey! ¡Soy un rey! ¡Gracias! ¿Puedo verlo? y dale ¿Qué pasa? ¿Eres que se ha ido acá? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estas a 1? ¿Estas a 1? Ya todo ayo es un arma de azudas era una arma de azudas era una arma de azudas ¿es un jokero? le dije que era el malo ¿y que era el malo? si el malo haimse es bueno, si es el malo el malo era su vez oh oh si ¿Qué pasa? ¡Fénix! ¡Fénix! Ahora vamos a hacer las manos, ahora vamos a hacer las manos, ahora vamos a hacer las manos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh I No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ¿está bien ahí? ¡No! 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 Diego, Manuel, lás en que populiza todo es que te Phoenix en y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!